Hola que tal amigos de Santa Franca y seguidores, los saluda su amigo Antonio Gómez, en esta ocasión nos volvemos a encontrar en las instalaciones de ATM Gym, el día de hoy les voy a compartir una rutina de pecho y de hombro, vamos a hacer un circuito de pecho primero que conlleva 4 ejercicios y luego vamos a realizar la rutina de hombro que conlleva de 4 a 5 ejercicios en manera de circuito, acompáñenme a verlo. Bien amigos vamos a dar inicio con nuestra rutina del día de hoy, iniciando con banco plano para pecho, vamos a realizar de 10 a 15 repeticiones, el primer ejercicio tiene que ser pesado, mínimo 10 repeticiones, la apertura la vamos a hacer a la altura de nuestros codos vamos a sacar despacio y vamos a realizar el movimiento en 2 segundos bajada, 2 segundos subida, de la siguiente manera, 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sin hacer pausa abajo, 2, ni hacer pausa arriba, 2, 1, 2, 1, 2, llevo 4, 2, 2, 5, un movimiento consecutivo, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, controlándolo, 9, 1, 2, 10, 2 más, 2, 1 más, sin pausa, bien amigos, como segundo ejercicio vamos a realizar un crossover en dos posiciones, la primera vamos a hacerla al frente y la segunda para la parte de abajo, de la siguiente manera, vamos a jalar siempre que saquen su crossover, hay que empezarlo de aquí enfrente, destino mis manos hacia el frente y hago un paso nada más al frente, tengo que estar en esta posición, bien alineados mis hombros con mis codos, voy a ir en guía, los codos se abren con los cables y extiendo al frente haciendo contracción en el pecho, abro despacio y extiendo, a la hora de abrir, flexiono un poco los codos para que se abra más mi pecho y extiendo al contraer mi pecho, vamos a hacerlas de 12 a 15 repeticiones, que sea un movimiento consecutivo, apretando un segundo en cada repetición, después de hacer de 10 a 12 automáticamente sin descanso, cierro aquí, me posiciono exactamente alineado a las poleas, mis manos siguen en la parte de abajo, mis codos siguen la línea del cable y hago presión en la parte de abajo ahora, subo mis codos a la altura de mis hombros y hago contracción, subo y extiendo, hasta realizar de 12 a 15 repeticiones, igual un movimiento controlado y consecutivo, haciendo, apretando un segundo en la parte de abajo. 10, 11, y 12. Bien amigos, sin descanso, vamos por nuestro tercer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio combinado, vamos a combinar el press con giro de mancuerna convencional con un cristo, vamos a realizar un press con giro y un cristo, hasta realizar 12 y 12 o 15 y 15 sin parar, de la siguiente manera. Arriba, aquí comenzamos a contar, un press con giro y un cristo. 1, press con giro, cristo, 2, no hay que hacer ningún tipo de pausa, press con giro, cristo, llevamos 3, 4, press con giro, cristo, vamos por las 6, 7, no hay que perder la calidad del ejercicio en todo momento, hay que sentir la contracción en todo momento, sin descanso, 9, 10, vamos por dos más, 11, una más, cristo, 12. A la hora de bajar despacio, puedo flexionar y recargar en mis piernas. Bien amigos, como cuarto y último ejercicio, recordemos que estamos trabajando en modo de circuito, son 4 ejercicios de pecho seguidos. Vamos a finalizar con fondos de pecho al fallo, muy importante en estos fondos, no bajar a la mitad, no hay que hacer esto y subir, ahí le damos más énfasis a los tríceps, vamos a tener que bajar hasta abajo, que nos estire el pecho y a la hora de subir, aquí hacemos una contracción, vuelvo a bajar hasta abajo y contraigo, un movimiento controlado, subo, 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 al fallo, hasta abajo, extiendo, hasta abajo, extiendo. Vamos a realizar las repeticiones que saquemos, en un circuito ya venimos cansados y desgastados, hay que hacer al fallo. Muy importante amigos, si no pueden realizar fallos, fondos al fallo, perdón, hay que realizar lagartijas, de manera convencional, las que aguanten al fallo, hasta que ya no puedan subir, bien amigos, vamos con el circuito de hombro, ya hicimos cuatro ejercicios de pecho, hay que hacerlas en manera de circuito hasta realizar las cuatro vueltas, después de eso vamos a comenzar con la rutina de hombro, vamos a realizar con este press, es de tiro, vamos a realizar un press Arnold con la barra, mi posición bien pegada a la espalda, el respaldo, vamos a realizar un press hacia arriba, girando al mismo tiempo, uno y regreso, dos, tres, vamos a realizar de doce a quince repeticiones, cuatro, seis, cuatro, no hay que parar, uno, dos, una más, tres, después del press, vamos a realizar frontales, de la siguiente manera, vamos a hacer una elevación y vamos a girar las manos hacia arriba y otra elevación al frente y vamos a girar las manos hacia abajo, cada dos va a contar como una de la siguiente manera, frontal giro arriba, frontal giro abajo, una, frontal giro arriba, frontal giro abajo, dos, tres, hay que subir bien los codos y las mancuernas a que lleguen a que lleguen a la altura de la frente, viéndote al espejo, cinco, cinco, vamos a realizar de diez a doce, seis, siete, arriba, abajo, ocho, arriba, abajo, nueve, diez, once, doce, amigos, ya hicimos dos ejercicios, vamos por el tercero, vamos a realizar unas elevaciones posteriores en este banco inclinado, ¿sí? porque en el banco para columpiarnos lo menos que se pueda, ¿sale? no hay que columpiarse en este ejercicio, entonces vamos a poner nuestras mancuernas así, alineadas y vamos a tener que abrir dirigiendo el codo hacia nuestros hombros, en dirección a nuestros hombros, no atrás del movimiento, aquí al frente, para darle todo el énfasis al hombro posterior, en la parte de atrás, tres, cuatro, cinco, 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 vamos a realizar de doce a quince repeticiones o al fallo, uno, diez, once, dos, trece, catorce, quince, aquí mismo para rematar vamos a hacer un remo como que a la barbilla, misma dirección de nuestros codos sin parar, vamos a realizar un remo a la barbilla de la siguiente manera, una, dos, tres, lo que me importa en este ejercicio es que suba el codo a la altura del hombro, un, dos, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, uff, uff, bien amigos, para cerrar con nuestra rutina de pecho y de hombros, cerramos con este de hombro, nada más para estimular nuestros trapecios, hay que usar un peso que sea un poquito pesado, porque el movimiento que vamos a realizar, solamente vamos a subir nuestros hombros de la siguiente manera, hay que contraer un poco adelante nuestra posición, mancuernas al frente, vamos a, como si subiéramos los hombros diciendo, no sé, subo al tope y extiendo total, subo y bajo, contracción un segundo, relajo un segundo, contraigo un segundo, relajo, chequen el movimiento de mis mancuernas como se giran un poco para alcanzar el tope del encogimiento y extender hacia abajo, contraigo, extiendo, contraigo, extiendo, vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones o al fallo, bien amigos, pues ya concluimos con nuestra rutina del día de hoy, recuerden que fueron cuatro ejercicios de pecho en manera de circuito, fueron cinco ejercicios de hombro en manera de circuito, les recomiendo al término de cada rutina, realizar de 30 a 40 minutos en alguna máquina de cardio o que troten o elíptica o caminadora, nos esperamos en nuestra siguiente visita, hasta la próxima. ¡Gracias!